Significa básicamente la construcción de un bote, pero mucho más que eso porque tiene que ver con aprendizaje de matemáticas, con trabajo en equipo y con muchos valores y habilidades que hacen a la incorporación al mundo del trabajo. Así que estoy muy contento de participar de este proyecto, de que el municipio también pueda pensar un camino común con esta organización, sobre todo teniendo en cuenta que Tigre es la cuna nacional del remo, que tenemos muchos clubes de remo, que estamos trabajando para que Tigre sea considerado patrimonio de la humanidad, o sea los clubes de remo de Tigre sean considerados patrimonio de la humanidad. Y en ese contexto un proyecto que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con incorporar a los chicos en habilidades, integración y trabajo en conjunto, es muy valioso, por eso apoyamos a esta organización. Venimos a acompañar en este proceso que tiene que ver con hacer que el bote que ellos mismos fabricaron, que los niños fabricaron, pueda de pronto entrar al agua y ver que está funcionando lo que ellos construyeron con sus manos. Así que estamos muy contentos de todo este proceso educativo que se lleva adelante a través de justamente una organización no gubernamental y bueno, y los chicos de la comunidad. El concepto es plantar la semilla de lo que es trabajar en equipo, de lo que es trabajar con herramientas en un taller, de lo que es planificar, de lo que es llegar a un objetivo tan lindo como tener un bote de madera hecho con tus propias manos, el grupo de esfuerzo y además trabajando en equipo, siempre. Y los dos botes se han terminado en tiempo y forma y los chicos han venido, son todos los chicos del barrio Nueva Esperanza, han sido excelentes, entusiastas, buenísimos.